El periodismo en España es un periodismo cobarde y no defiende al pueblo, realmente en el sentido de que cuando el pueblo tiene algo que reivindicar, algo que pedir, que exigir, el periodismo no actúa. No actúa porque es cobarde, es un periodismo comprado por el gobierno de turno, por desgracia. Yo tengo 40 años en España, que lo puedo decir, desde el 82 estoy aquí en España. El caso mío es que se extravía un cuadro de 8 metros de largo por 4 de alto dedicado a la Constitución Española con los colores de la bandera nacional en el País Vasco. Un mural más grande que el mural de Picasso, pero me comprometía porque tenía los colores de la bandera nacional y porque era para las libertades del País Vasco. Bueno, ¿qué expresa este cuadro? Este cuadro expresa la integración, la defensa de todas estas personas que se protestan. En el caso de cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, este cuadro reindica la Constitución Española, que tiene el libro abierto en el centro, tema central. Y este cuadro después habla de la integración de todo lo que sería un país vasco español pacífico. Eso es todo. Entonces, por eso, ya el cuadro ya está desaparecido. El cuadro se le entregó al Foro de Hermoa en el 2001, con motivo de un acto a Baltasar Garzón. Él vuelve a Baltasar Garzón y, bueno, se expuso en Victoria, en un gran hotel, un gran acto, pero después no se sabe más del cuadro. Yo soy el autor del cuadro, quiero ver el cuadro. El cuadro se hizo realmente para corroborar y darle credibilidad al juramento que yo hice de bandera cuando juré la nacionalidad española, que juré lealtad a España. Por eso se hizo. Entonces, realmente, yo a veces me pregunto, bueno, realmente, si yo me hubiera portado mal en España, quizás hubiera habido más aceptación, ¿no?, hacia estas denuncias que yo hago. Pero, como realmente ha sido todo lo contrario, porque ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar en Internet. Y, bueno, yo lo que creo es que la prensa es muy cobarde, pues la prensa, el deber de la prensa es hablar, denunciar, ¿no? Y, bueno, y si tienen problemas económicos, bueno, que el Estado les compre la publicidad para mantenerlos, pero que no alteren su función de periodista, ¿no?, que no lo alteren. Porque la función de periodista es una función de defender a las grandes masas, de defender los intereses del pueblo, de defender las libertades del pueblo. No de ser cómplice en el sentido del silencio a personas, bueno, que, como yo, que reivindica la libertad, que pide la libertad, porque vengo de un país que anteriormente había libertades, soy venezolano, y que he pasado por varios países que la libertad es muy importante, los Estados Unidos también, Estados Unidos, Estado en Francia. Aunque ahora el mundo está deformado, mi origen es un origen de libertad, soy occidental. Entonces, por lo consiguiente, yo pido a la prensa española que, bueno, que hagan alguna investigación y vean lo que está ese cuadro. Yo les voy a, por la fuente, buscando por Carlos Acosta separado, Foro Dermo, ustedes verán el cuadro. O Carlos Acosta separado también, País Vasco. O puede también poner Biografía Imparable y después Carlos Acosta separado, Libro, ¿no? Ahí se encontrarán en el despacho de que se habla del País Vasco. Tendrán bastante resumen sobre ello y tendrán fotografías. Bueno, maracaiboes.org. Gracias por su atención, como siempre. Pero cuando se asume algo, hay que asumirlo con fuerza. Asumirlo con fuerza y cumpliendo lo que exige la profesión. Es hablar. La profesión no exige silencio. No exige silencio en ningún momento. Eso hay que tenerlo bien claro. Yo conocí al señor Anzón. Y, bueno, el señor Anzón me admiraba mucho. Y, bueno, y todas estas personas, el señor Sebrián, Juan Antonio Sebrián del País. La prensa no tiene que ser de color político. La prensa es lo que tiene que defender al ciudadano. El ciudadano, que es el que la compra, que es el que la mira, que es el que a veces no puede hablar, como decía Antonio Machado. Entonces la prensa tiene que hablar por él y defenderlo. Bueno, siempre a sus órdenes, Carlos Acosta Suárez. Gracias. 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 Gracias.